Ya llegó, mi tambo de edad, ya llegó, la rumba buena nene Venga ya, todas las velas, porque ya, mi tamborera llegó Mamá luna se levanta, papá sol se va a acostar, coquita la noche tiene ganas de bailar Saca su botella negro y su zapato pa' bailar, porque ya llegó, porque ya empezó mi tamborera Y si el viento juega con mi piel canela, pierdo el control, siento que ya no podré parar Bailando contigo, cualquiera pierde la razón, espera un poco mi amor Ya llegó, mi tambo de edad, ya llegó, la rumba buena nene Venga ya, todas las velas, porque ya, mi tamborera llegó Los cuenteros se preguntan, no saben dónde nació Este ritmo alegre que alborota el corazón Tiene el golpe de africano, tiene duende de español Tiene lo mejor, es por favor, mi tamborera Y si el viento juega con mi piel canela, pierdo el control, siento que ya no podré parar Bailando contigo, cualquiera pierde la razón, espera un poco mi amor charta polar Tiene la razón, espera un poco mi amor Easy, baby ¡Eh! 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 Ya llegó mi tamborera, ya llegó la rumba buena nene. ¡Eh! Venga ya todas las velas, porque ya mi tamborera llegó. ¡Eh! 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 ¡Eh!